Aquí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a practicar la mano de la posición de esta parte de la posición completamente activo. Hay los invitados que van a apoyar en el botecito. Hay que hacer algo. Algo machino que ande con su bebé. Y no más. Te lo trajo a la pelucana. Te lo trajo a los taquitos. Ya se duvieron. Hay que ir a la pelucana. No te lo trajo a la pelucana. Hay que ir a la pelucana. Vamos a practicar la rueda. Te lo trajamos. Te lo trajo a la pelucana. Te lo trajo a la pelucana de agua. ¡Vale la mira! ¡Gracias! ¡Hasta la pelucana! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se la están pasando? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Hasta mañana ya se van! ¡Mañana nos vamos! ¡Mantale veo! ¡Está bueno! ¡Que se lo pasen bonito! ¡Gracias! ¡Este agua acero que me está cayendo! ¡Pamita miente me tiene loco! ¡Con este río que te está matando! ¡Qué amor que te desculpo! ¡Este agua acero que me está cayendo! ¡Mi alegría que me tiene loco que me está cayendo! ¡Cant mi alegría que me está cayendo! ¡Ke aquí arriba de todo que migo estoy acabando en mi vida! ¡Viven cago loco que me está cayendo! ¡Avencero! ¡Cant mi alegría que nos va cayendo! ¡schaft니까! ¡Se ve lo que sal allan! ¡Se ve lo que salchodzi con ti! ¡Se ve lo que sal ... ¡Esta�� Caña! ¡Gracias! 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 Continuamos tomando la música esta tarde y nos invitamos a echarle a otro el botecito, compadre desde 2009 ¡Gracias! 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 ¡Gonzalo! ¡Gracias! ¡Gracias! Hace como una hora hace como una hora yo escucho que dicen ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Gracias! 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 Bueno ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Un dedo Mágico ¿Está en esa mano? Mágico ¡Aquí está en esa mano! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!